Música Pero eres una persona famosa, ¿cómo te llevas malabriando? Pues ya van a ser 7 años 7 años, ¿y con qué empezaste? Pelotitas, con 3 pelotas y de ahí estuve mucho, mucho, mucho tiempo antes de pasar a 4 pelotas y mucho tiempo hasta pasar a las clavas Oye, ¿y dónde compraste tus primeras pelotas o tú las habías hecho? Ah, pues fíjate que yo las hice, yo las hacía, las cocía, las rellenaba de semillitas, de hecho así empecé todo también, yo hacía las pelotas Y ya luego gente quería tus pelotas Sí, de hecho yo luego vendía mis pelotas y ya de ahí evolucioné ¿Y eran, le ponías licra y todo? Eran de semillitas ¿Y después? ¿Cómo empezaste a hacerte tan buena? No, pues más bien, yo estuve practicando mucho, me fui clavando y primero lo hice de hobby y luego empecé a hacer como deporte y luego ya como trabajo O sea, empecé a trabajar de eso y ahí fue que dije, wow, es todo un mundo, o sea, se puede vivir de esto ¿Y estudiaste algo? Estudié diseño de modas O sea, mientras estudiaba diseño de modas empecé a entrenar y ahí dije, no, ya, los malabares, es lo mío Ya, ¿y ahorita en qué proyecto estás o qué haces? Estoy haciendo un, estoy en un proyecto haciendo un número de danza con contacto Órale Yo sola, estoy armando, de hecho me gané una beca con el Fonca y estoy con eso haciendo este proyecto Oye, ¿y crees que hay más hombres o mujeres que malabarean? Hombres ¿Y conoces mujeres buenas? Sí, sí, muy buenas ¿Invitarías a más chavas? Sí, claro, claro, claro Oye, ¿y das clases? Sí ¿Sí? ¿En dónde? En un centro cultural nuevo en Coyoacán, se llama La Fábrica, está en la calle de Progreso Este, damos lunes y miércoles clase de todo, con taclavas, pelotas, para, yo doy principiantes y otro chavo da intermedios avanzados ¿Y si quieren información, hay una página, un Facebook? Sí, claro que sí, esta es la página, ahí viene No te la sabes todavía, ¿verdad? No, www.artesycirco.org Ahí viene toda la información ¿Y el mail de ahí es para ti? No, pero ahí viene toda la información de los maestros, mi correo es fuensanta-arroba-hotmail y ahí cualquier información, cosas Y, este, échate tu comercial Cabeza de martillo Cuando necesiten material de cabeza, ¿dónde te pueden localizar? Este, pues, me pueden localizar en mi correo, fuensanta-arroba-hotmail y ahí ya me avisan lo que desean Oye, ¿y con cuántas pelotas sabes jugar? Con cinco Con cinco ¿Y clavas? Sí ¿Y qué es lo que más te gusta jugar? Contact No sé, clavas, yo creo ¿Clavas? Clavas y contact Es que es una decisión muy difícil No podría escoger, pero practico más clavas Bueno, este, imagínate que vas a salir en el canal de Las Estrellas Que esta es una entrevista donde mucha, mucha gente te va a ver ¿Qué le dirías a la gente que no sabe nada de los malabares? No sabe de este mundo, como tú tampoco sabías hace un tiempo ¿Qué le dirías a esa gente que no sabe que puede jugar pelotas o así? Ah, pues que se aventuren Cualquier persona en el mundo puede hacer lo que quiera en la vida O sea, por muy difícil y complicado que se vea Todo el mundo puede hacer lo que sea Mientras tengas paciencia, seas perseverante Y te guste lo que haces Y malabarear es increíble Es de las mejores cosas que he hecho en mi vida La mejor, más bien Es mi vida ¿Malabareas diario? Diario, diario Bueno, muchas gracias Va a haber gente que va a agradecer esta entrevista Pues saca la otra